Bienvenidos a esta nueva sección. Vamos a ver Heroku, Heroku o Heroku, como le queramos llamar, que es una plataforma de servicio básicamente para poder publicar nuestro proyecto en la nube, muy parecido a lo que es un hosting pero con una arquitectura bastante más robusta y por sobre todo segura. Provee varios plugins que podemos instalar, varios build packs para soportar diferentes lenguajes, diferentes frameworks y también tenemos los add-ons que nos permiten agregar herramientas mayor soporte a nuestro proyecto como por ejemplo algún motor de baseado como MySQL, como PostgreSQL, aunque PostgreSQL viene instalado por defecto pero también tenemos muchas más opciones como MongoDB, en fin. Además no solamente soporta Java sino que también un montón de lenguaje Node.js, Ruby, Python, Go, Scala, PHP, en fin. Bien entonces para resumir Heroku es una plataforma en la nube como servicio y nosotros nos preocupamos simplemente de desarrollar nuestra aplicación y de subirla a este sistema y ellos se encargan de toda la parte del sistema operativo, del mantenimiento, de la seguridad, que es importante, no tiene que estar preocupándote a nivel de hardware ni haciendo mantenciones, actualizaciones, sólo en tu aplicación. Nada más, desarrollamos nuestra máquina y desplegamos en Heroku. Y por supuesto es gratuito, es un servicio gratis, pero solamente para aplicaciones pequeñas. Ya cuando son aplicaciones más grandes, más robustas, ahí tenemos que entrar a una cuenta de pagos. Para ir a la página de Heroku vamos al navegador y simplemente escribimos Heroku.com. Heroku con H, comienza con H y con K. Heroku.com. Entonces vamos a comenzar. Lo primero tenemos que estar registrado. Acá nos vamos a sign up, ingresa sus datos, el rol, por ejemplo hobby o estudiante o lo que quieran, el país y, muy importante, seleccionar el lenguaje primario, el lenguaje por defecto. Como por ejemplo Java. Tenemos que seleccionar Java, ya que si nos tenemos configurado Java como nuestro lenguaje por defecto, después lo tenemos que agregar en los build packs dentro de nuestro proyecto. Entonces, para este caso, seleccionen Java y crean su cuenta. Una vez que hayan creado la cuenta, inician sesión. Acá tenemos nuestra página por defecto. Podemos crear un proyecto con diferente lenguaje, pero como ya tenemos nuestro lenguaje por defecto, Java, no es necesario tener que instalar Java como un build pack. Pero si además queremos trabajar con otro lenguaje, simplemente lo instalamos en el build pack, en nuestra aplicación. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Que le vamos a llamar, por ejemplo, en realidad el nombre que quieran. Por ejemplo, Spring Boot 2 Heroku. Todo separado con guión. Y acá eligen la región. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos y Europa. Eso va a depender en qué lugar queremos dar el servicio. En qué lugar o en qué región se va a acceder nuestra página web, nuestra plataforma. Y por ejemplo, si estamos en Sudamérica, podemos escoger Estados Unidos. Si estamos en Europa, en España, Europa. Para el ejemplo Estados Unidos, vamos a crear la aplicación. Bien, y eso sería todo. Ahí tenemos nuestra aplicación. Acá tenemos el tipo o el método de despliegue. Podemos usar Heroku Hit, la herramienta de consola CLI de Heroku. También podemos utilizar GitHub para realizar el despliegue, Dropbox, Container, Registry. En fin, hay diferentes alternativas. Vamos a usar Heroku Hit, el estándar en esta plataforma, que es la que se nos presenta por defecto. Lo primero es tener que instalar el Heroku CLI. Entonces, simplemente nos vamos a descargar el Heroku CLI. Abrimos una nueva pestaña. Descargar, Download. Y acá seleccionan diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, si están en Macintosh, utilizan BrewInstall. El comando BrewInstall, si están en Windows, simplemente descargan para la versión 64 o 32. Si están en Linux, con sudo. Snap para Ubuntu. Y tenemos otro método más de instalación. Yo ya tengo descargada la versión para Windows 64. La tengo instalada. Por ese lado estamos listos. Una vez que hayan instalado la consola, continuamos. Y acá tenemos varias herramientas. Un menú con diferentes opciones. Dentro de Deploy, incluso, un poco más abajo aparece la documentación. Más o menos nos guía cómo tenemos que realizar el despliegue de nuestra aplicación. Eso lo vamos a ver. Pero vámonos, por ejemplo, a Settings. Acá tenemos el nombre, información sobre la región. También podemos agregar Buildpack, por ejemplo, para soportar otro lenguaje distinto al por defecto. Por ejemplo, para Node.js, para Python, PHP, en fin. Y un montón de cosas. También podemos agregar un dominio, un dominio a nuestro proyecto, como lo hace cualquier hosting. Y finalmente, modo mantenimiento y si queremos eliminar nuestra aplicación. Luego tenemos recursos. Y acá tenemos los addons. Los addons básicamente son como módulos. Por ejemplo, podríamos buscar por MySQL. Y lo podemos instalar. El único problema es que, por ejemplo, si lo quiero instalar, me pide configurar una tarjeta de crédito. Tenemos que tener una tarjeta de crédito. Esa es la única alternativa que tenemos para poder trabajar con MySQL. Es gratis. No vamos a pagar ningún peso ni tampoco se va a descontar nada. Así que, por ese lado, no hay ningún problema. El único problema es que quizás muchos no tengan tarjeta de crédito. Por lo tanto, no podrían realizar el despliegue en MySQL. Así que, vamos a, primero, a realizar el despliegue con base de datos en medida, con H2, para que lo podamos hacer todos sin necesidad de tarjeta de crédito. Y después, vamos a configurar nuestro proyecto con MySQL, que va a ser básicamente opcional. Porque, como digo, requiere configurar la tarjeta de crédito. Vamos a ir a nuestro ID. Vamos a copiar nuestro proyecto principal, Spring Boot Data JPA. Y para no modificar este proyecto, lo vamos a copiar tal como lo hemos hecho antes. Y lo vamos a pegar. Le vamos a cambiar el nombre por Spring Boot Heroku. Y realiza una copia. En esta copia, también tenemos que cambiar, modificar el POM XML. Vamos a cambiar el GROUP ID por Heroku. También el ARTIFACT ID, Spring Boot Heroku. Y también el NAME, Spring Boot Heroku. Hay que cambiar en tres partes. El GROUP ID, el ARTIFACT ID y el NAME. Y vamos a guardar. Y vamos a hacer un MAVEN ADDATE PROJECT. Ese sería todo el cambio. Vamos a seguir trabajando, en este caso, con un proyecto con empaquetado YAR, ya que en Heroku nos permite publicar en YAR. Es una gran ventaja también que tiene. Otra configuración que tenemos que hacer es deshabilitar MySQL, quitar las configuraciones en el Application Properties para utilizar H2. La base de datos que viene envidia en nuestro proyecto. Base de datos en memoria. La idea es para que funcione para todos. Recordemos que después vamos a configurar MySQL, que requiere registrar la tarjeta crédito en la plataforma de Heroku. Cosa que probablemente no todos puedan realizar. Entonces nos vamos a ir al recurso, a MyResource, Application Properties. Y todo lo relacionado con MySQL simplemente se comenta. Se comenta con gato. Entonces comentamos todos, menos el debug SQL y todo lo que es H2 va a quedar ya por defecto. Recordemos que si no se configura ningún adaptador de base de datos, de forma automática va a funcionar con H2. Y guarda. Es importante que en el POM XML también tengan la dependencia del ASEATO H2. Podríamos tener MySQL, pero es importante tener H2, ya que al tener H2 se va a configurar de forma automática. Eso sería todo por ahora. Después, en la siguiente clase continuamos con el Deploy. Pero para finalizar y cerrar esta clase, este video, mencionar que Heroku es una plataforma gratuita para aplicaciones pequeñas. Es decir, si estamos trabajando con una base de datos sin muchos registros, con pocos usuarios, no hay ningún problema. Pero si queremos una aplicación robusta, con muchos usuarios, con una base de datos extensa, pesada, con varios gigas, ahí por supuesto que necesitamos ya un servicio de pago. Porque, por ejemplo, si nuestro proyecto requiere agregar MySQL, por ejemplo con este Addons, con este módulo, acá tenemos ya diferentes tipos de pagos. El Free es para iniciar con una base de datos liviana. También en rendimiento va a andar un poco más lenta que si fuera de pago. Hay diferentes opciones. Por ejemplo con Mongo, si queremos trabajar con Mongo, cualquiera. Acá lo mismo. Y acá se cobra, si se fijan, por giga. Por giga de espacio. Entonces también hay que tener bien claro este concepto. Es gratis. Entonces nuestra aplicación va a andar bien. Quizás va a estar un poco más lenta en rendimiento que una cuenta de pago. Pero en general va a andar bien. Quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima.